Jesús dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el hijo del hombre ha de venir profundo, profundo, una parábola profunda por lo menos dos meses podemos quedarnos aquí pero quiero darle algunas verdades del Espíritu de Dios en esta parábola profética una parábola profética porque profética pastor porque nos habla del tiempo del fin y cómo va a ser y qué sucede en el tiempo del fin pero esta parábola diez vírgenes, diez vírgenes y así versículo 1 así entonces el reino de los cielos es semejante primero que todo deme señalarle algo que compartí en esta mañana con la iglesia del Keire algunos puntos todas, todas se durmieron, todas, todas, no, no las cinco insensatas se durmieron no, todas, todas se durmieron dice todas, es más dice comenzaron a cabecear todas lo estaban esperando lo ha leído no es que cinco no lo esperaban todas lo esperaban dice diez vírgenes tomaron su lámpara pero como se tardó como no llegaba comenzaron a dormirse entonces el primer punto es como no viene Cristo y cuántos han encontrado socios diciéndole papá aún mis abuelos decían Cristo viene, Cristo viene y no ha venido papá o le dicen los jóvenes a su generación o adultos o se ha profetizado pero Cristo no ha llegado pero viene pero eso lo han dicho por siglos y años Cristo viene es más sabía usted que los discípulos mismos en la biblia creían que Jesús iba a venir en el tiempo de ellos ellos mismos lo creían o quisiera ir allá pero no puedo ir quiero mostrarle esto aún ellos y como no ha llegado entonces que dice Jesús en el tiempo del fin habrá algo que acontecerá y será una de las señales adormecimiento dile el que está a tu lado no te duermas no te duermas está hablando espiritualmente no te duermas dice todas se durmieron pero oiga esto sabía usted que la palabra nos dice en el salmo 13 vaya conmigo salmo 13 el versículo 3 alguien alguien sígame la biblia dice por eso es que el salmista decía en el salmo 13 versículo 3 decía mira respóndeme oh Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte ahora atención el dormir en la biblia va relacionado con muerte espiritual alguien me está oyendo lo que está diciendo el salmista es no permitas que yo muera espiritualmente que yo me muera espiritualmente que no me duerma de muerte que es dormir de muerte que me voy acomodando me voy me voy mi hermano adaptando y se me hace tan tradicional lo que una vez me inspiraba y motivaba que espiritualmente me voy quedando dile que está a tu lado no te duermas espiritualmente mucha gente primero que todo tiene que entender que una de las señales es que se duermen se duermen espiritualmente como alguien se duerme espiritualmente se duerme espiritualmente cuando se acomoda cuando se adapta algo y no está en constante renovación segundo segundo punto de las 10 vírgenes algo importante se acuerda lo que le dijeron las 5 vírgenes insensatas a las 5 vírgenes prudentes cuáles fueron sus palabras cuáles fueron sus palabras cuáles fueron lo acabamos de leer danos de vuestro aceite danos de vuestro aceite segundo gente en el tiempo final que depende de otros tienes que prepararte tú mismo tienes que prepararte tú misma oiga mi iglesia en el tiempo de segunda señal de las 10 vírgenes la gente se ha venido a ser dependiente de otros tenemos nada malo en pedir oración pero hay gente que ora por mí te pido oración y ellos nunca oran dependiendo de las oraciones de otros ahora puedes pedir oración en bíblico pero tú tienes que tener vida de oración danos de vuestro aceite gente que depende lo que otros hacen tú diezma por mí tú sostén la iglesia yo vengo a comer en la iglesia tú gente danos de vuestro aceite dependiendo de las otras las otras las prudentes le dicen no no sea que a nosotros ve hay alguna verdad tú tienes que cuidar tu vida espiritual primero vamos díselo al que está todo o díselo a tú mismo cuido mi vida espiritual primero ahí dice por qué pastor porque en el tiempo final no puedes descuidar tu vida espiritual por ayudar a otros que van a ser siempre dependientes de tu vida espiritual vamos alguien me está oyendo Dios nos da nos bendice pero tú tienes que aprender a tener tu propia vida espiritual y eso es lo segundo de la parábola 10 vírgenes danos de vuestro aceite y lo tercero se acuerda que despertó a las vírgenes que las despierta dice todas estaban dormidas lo tercero lo que despierta a las vírgenes es que a la medianoche se oyó un que el amor el clamor atención se acuerda de Simeón en el templo él no fue al templo por su voluntad él dice el espíritu santo que estaba sobre él le avisó y lo movió lo movió Lucas 2 lo movió a que fuera al templo y sabe lo que dice la biblia viene un clamor dile tu hermano viene un clamor en más primera de Corintios 15 versículo 52 cuál es ese clamor pastor ese clamor atención es la trompeta final dilo trompeta final y esa es otra de las palabras y mensajes que voy a traerles uno de estos domingos de serie la trompeta final Dios mío usted quiere estar con su corazón abierto la biblia dice en el versículo 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán que resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados suscríbete a nuestro canal y si te gustó este vídeo compártalo y sé de bendición para otras personas déjanos tu comentario y dale like y juntos debemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes y